¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Este barrio no es un bar donde haya barra libre. Las personas se rompen en nuestras casas de forma violenta, portando el insulto y las amenazas por bandera. Todos decimos no, decimos no, decimos no, decimos no, basta ya de su portero que no respetan ninguna forma de confidencia, que no respetan la parte del barrio, que amedrontan a los vecinos, campan a sus anchas. Todos decimos basta ya, decimos basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aquí está la lucha! ¡Aquí está la lucha! ¡Aquí está la lucha! ¡Aquí está la lucha!